¡Hola, hola! Bienvenidos una vez más a mi canal Colombiana en China. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Juliana. Soy una colombiana más por el mundo, yo una colombiana aquí en la China. Hoy es un día en donde vamos a tener una persona invitada. No solamente voy a estar yo en este vídeo, voy a estar acompañada de otro colombiano que también vive acá en la China y ustedes van a saber de qué es lo que hace él acá. Entonces, no se despeguen para saber todo acerca de esta persona. Hoy estamos en un lugar que se llama Wulow y de acá nos vamos a trasladar a otra estación que queda cercana. Pero miren lo que hay alrededor de esta estación y ya nos vemos. A veces cuando vengo a algún lugar que tiene escaleras eléctricas, siempre me confundo porque algunas veces las escaleras de la derecha son bajando, otras son subiendo. Entonces, si tienen que uno que mirar cuál sube y cuál baja porque cambian de sentido. Para las personas que no se han suscrito a mi canal, ¿qué esperan para suscribirse? ¡Suscríbanse, por favor! Ya nos vemos. Hola, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Este es el entrevistado del día de hoy. Entonces, por favor, preséntate. Cuéntanos cuál es tu nombre, de dónde vienes y cuál es tu profesión. Hola, Juliana. Yo soy Camilo de Colombia. Soy economista con maestría en Estructuras Creativas y ahorita estoy haciendo un doctorado en Teoría del Arte. Soy, si se quiere, escritor, si se puede decir. Escribo poesía, pues. Me formé con Juan Manuel Roca, el gran poeta colombiano. Mejor dicho, más preparado que un yogur, ahí sí, como digo. ¡Ay, shimba! Bueno, Camilo, cuéntanos, ¿qué haces tú en tu doctorado? Bueno, se supone que el doctorado es para generar nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, en teoría, uno debería investigar sobre nuevas formas de conocimiento allí. Entonces, eso es lo que planeo hacer porque apenas estoy empezando. Mi doctorado es Ixuxueli Luen, que quiere decir doctorado en Teoría del Arte. ¿Y cuánto tiempo se demora este doctorado? Se supone que debo terminar en 2026. Empecé en 2021 el año de chino con la beca del gobierno chino de la CSC. Hice el año y ahorita estoy haciendo el primer año del doctorado como tal, que por lo general son más como terminar en materias, ver como hacia dónde uno apunta en su doctorado y ya. ¿Es decir que este doctorado que estás haciendo lleva más o menos 5 o 6 años? Son 5 años incluyese el año del idioma. Ok, 5 años incluido el año del chino. Sí. El idioma mandarín chino. Sí. Entiendo. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cómo lograste, pues primero, aplicar a este doctorado y cómo llegaste a ser aceptado para este doctorado acá en China? Bueno, yo vi la convocatoria a través de la página del ICTEX. Era la convocatoria de la CSC, que es como la entidad oficial del gobierno chino para estas becas. Vi la convocatoria y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Básicamente no era que supiera mayor cosa sobre China, nada más pues un poco sobre Mao, un poco sobre Lu Xuen, que es el gran escritor chino de la China contemporánea, pues. Y un poco sobre el IBA y no más que eso. De hecho, pues nosotros leímos a Lu Xuen durante mi maestría con Juan Manuel Roca, leímos Diario de un Loco. Yo vi la convocatoria y dije, bueno, ¿por qué no envié todos los papeles? ¿Los envié mal? Oh, no, ¿los enviaste mal? Los envié al, pues, porque ya la convocatoria estaba por cerrar, entonces dije, los envío y después me los pidieron bien. Y los envié en inglés y todo, ahí sí. Me dijeron, nos interesa su perfil, pero mándenos los papeles bien. Los mandé bien y allí, pues, me dijeron, oh, pues nos interesa su perfil. Yo apliqué para el doctorado en inglés, ¿no? Pero, pero solo lo había en chino. Entonces me dijeron, vea, nosotros lo podemos aceptar, pero usted tiene dos opciones, en chino o nada. Entonces yo les dije, pues, yo no hablo ni una palabra de chino, no sabía decir ni, no, ni siquiera, nada, nada. Y les dije, bueno, pero yo no hablo ninguna palabra de chino. Me dijeron, no importa, con el año de chino es suficiente, pero no lo... ¿No lo hiciste? Sí, 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 el año de chino me lo ofrecieron, pero lo hice virtual. Estábamos en la pandemia y entonces no estaba acá yo en ese momento y, pues, sí, pasé el HSK4 y lo que quieras, pero no considero que sea suficiente, o sea, te sirvo para el día a día, quizás, pero no para la complejidad que requiere un doctorado. Es decir que tu doctorado lo haces en chino. Sí. ¿Y en inglés nada? En inglés casi nada, pues, a veces me admiten algunos ensayos en inglés, pero incluso este semestre tuve una materia y tuve que exponer en chino. ¡Guau! No, increíble, increíble. Es decir que, con este año, ¿cuántos años llevas estudiando y practicando chino? Bueno, un año de chino, el año que te conté que estuve virtual y desde que llegué, pues, estoy acá desde el 31 de marzo practicando un poco el idioma, yo te diría de estudio a estudio un año y los tres meses que llevo aquí practicando, pero tampoco es como estudio, estudio, pues, me ayuda a mejorar la pronunciación y a mejorar el oído, ¿no? Pero creo que me falta todavía. ¡Claro! ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! Camilo, por favor, cuéntanos qué estudios tienes desde que saliste del colegio Bueno, mira, yo hice el prelegado en Cali, en la Universidad de Icesi, de Cali Es la universidad privada allá, es una de las mejores en este momento en Colombia En ese momento hice mi prelegado en economía En economía con énfasis en políticas públicas, porque quería cambiar el país Pero el país es difícil de cambiar En ese entonces yo conocí a mi primer mentor, que fue Tito Nelson Oviedo Un lingüista, un gran profesor y una gran persona Y con él fui muy amigo y él siempre me ayudó a la parte de escritura Yo con él aprendí a escribir bien, correctamente Él fue mi primer maestro, si se quiere Él ya murió hace unos años Y después me fui para Bogotá Bueno, yo trabajé un tiempo en un periódico allá en Cali Escribí unas cosas, hice algunas entrevistas Entrevisté incluso a un salsero que a mí me gustaba mucho Que murió hace poco también, Lalo Rodríguez Y también entrevisté a Piero, entrevisté a Julián Rodríguez y otra gente de música y artes Almo Valencia Y dije, bueno, yo quiero dedicarme a esto, a escribir Y entonces, apliqué para la maestría en la Universidad Nacional La maestría en escrituras creativas en la Universidad Nacional de Bogotá Y allí pues estuve bajo la tutoría de Juan Manuel Roja Que se convirtió en mi segundo maestro Y con él aprendí pues lo que es la poesía Y cómo escribir bien poesía Y cómo tener un criterio para saber qué es y qué no es poesía Para saber cuándo lo que uno escribe merece ser publicado Y cuándo simplemente hay que borrarlo Para apreciar el arte en general Y allí pues tuve un crecimiento bastante fuerte En la parte de la literatura, de las artes Porque mi conocimiento previo era poco, si se quiere Y entonces pues gracias a Juan Manuel y a otras personas allí Pues realmente siento que aprendí mucho Aprendí mucho, pude escribir un libro Y ya se me dieron como las herramientas para escribir, ¿sí? Creo yo que ese fue el momento importante de mi vida De allí entonces vino la pandemia Estuve estudiando en tres un tiempo y apliqué las becas Y bueno, me gané la beca Y también, ah bueno, vi la convocatoria de las becas Y apliqué y me pidieron dos cartas de recomendación Una de ellas me la hizo Camila Charri Que es una muy buena amiga Y ella es una gran poeta también Y pues yo creo que también gracias a esa carta de recomendación Y a los estudios previos que tenía me admitieron Milio, la siguiente pregunta es ¿Por qué China? ¿Por qué elegiste China para hacer tu doctorado? Bueno, la respuesta sencilla sería ¿Por qué no? Yo la verdad no conocía mucho de China Y dije, pues, ¿por qué no? Es una experiencia nueva para uno Y pues cada experiencia es una ganancia Y pues por ejemplo estamos en un país Que para nosotros es extraño En todo sentido Es un nuevo mundo para uno En cuanto a la tecnología Todo se hace con tecnología Los chinos también tienen un conocimiento muy profundo de su cultura Los chinos a diferencia de los americanos Siento que tienen también una forma de ver el mundo En la que tratan de no meterse en asuntos internos de otros países Sino que tratan de acoger y todo a nuevas culturas Y hacer negocios con quien sea Y aprecia mucho el arte Yo he visto eso aquí Que a diferencia de nuestros países Pues realmente los chinos conocen su cultura A profundidad Tú a cualquier chino le puedes preguntar sobre el Ibai Te va a responder Te va a decir Es un gran poeta Incluso te pueden recitar sus poemas Muchos De memoria Y de su literatura en general De Wang Wei De Li Jingzhou Y todos ellos O sea es increíble Cosa que no pasa con nuestros países Acá yo siento que Que el nivel de educación El nivel de tecnología Y el nivel de cultura que hay Es bastante Bastante importante La siguiente pregunta es ¿Qué consejo le darías a las personas Que quieran hacer un doctorado? Ya sea en China o en general Bueno en primer lugar Que apliquen O sea que dejen el miedo Y pues revisen los requisitos Y apliquen Y pues lo peor que les puedes decir Es que no los admiten Y ya Pero la no admisión Ya la tienen Desde antes de O sea Ya es lo que tienen En ese momento Antes de aplicar Entonces Diría que primero eso Segundo Que aprendan inglés Es muy importante Si quieren venir a China Es recomendable Yo no lo hice Pero es recomendable saber Antes Algo de chino Si es posible Tener un nivel Por lo menos de HSK4 No es mi caso Bueno en este momento Si tengo ese nivel Pero no No cuando No cuando apliqué También es recomendable Que Que seleccionen muy bien Algo que les guste Que los apasione Porque es lo que van a estar haciendo Durante un tiempo largo A mi me gustan Me gustan las artes Y por eso Escojo teoría del arte Y sobre todo Que si van a un país extranjero Si vienen aquí a China Por ejemplo Que disfruten también La experiencia Que no solo piensen En estudiar Que también Obvio Pero que Que conozcan La cultura Que se involucren Con la gente Y de ser posible Que traten De hablar su idioma Porque es que No es lo mismo Cuando vos hablas En inglés con ellos Que cuando hablas en chino No es la misma O sea Por más que ellos Hablan inglés Algunos Que no es Tampoco el caso Porque aquí En esta ciudad En la que estamos Por ejemplo La mayoría No habla inglés Pero por más Que te puedan entender Y todo Si vos hablas en chino Es diferente Te acogen De una manera diferente Lo siento Pero estábamos Sentados Haciendo esta entrevista Y los soncudos Nos están matando Nos están acribillando Y aparte de todo El micrófono Se quedó sin sonido Así que Nos vamos a cambiar De lugar Así que no se despeguen Para continuar Con la entrevista Bueno Después de una pequeña Interrupción De dos horas Más o menos Entonces Vamos a Cosas que pasan Se cuenta De China Desde afuera Desde occidente Poco tiene que ver Con lo que nosotros Vivimos acá Este es un país Con muchas oportunidades Un país Con una cultura Milenaria Un país Con Con una experiencia Única Que pueden venir acá Y Van a estar Supremamente seguros No es como Uno por ejemplo En Colombia Que tiene que estarse Preocupando De si tiene el celular En la calle No lo va a poder Sacar O lo van a atracar O Por ejemplo Una chica A las 3 de la mañana Aquí puede caminar Líderamente Y no le va a pasar Nada Si Es una libertad De hacer lo que uno quiera En ese sentido Que nadie va a estar Mirando Ni Pues mirando Como Robarte O hacerte algo malo Y que lo que se dice De China Desde afuera Pues Realmente poco Tiene que ver Con la realidad Acá Acá es un país Que como todos los países Tiene sus Retos Y sus dificultades Pero también Es un país Con una prosperidad Que en pocos lugares Se ve Y que es un país Que suele acoger A la gente Que viene La recomendación También sería Que vengan Y aprendan Un poco de chino Así sea un poco Lo ideal sería Que fuera bastante Porque van a encontrar Un mundo nuevo Porque no es lo mismo Que les abren en inglés Que a que les abren En chino Porque creo que Era una frase de Mandela Si no me equivoco O atribuí A Mandela Que dice Que una cosa Es cuando Habrás con una persona Un idioma que entiende Y otra cosa Es cuando Habrás su lengua natal Porque le está salgando Al corazón Directamente Y aquí pues Yo me he sentido Bastante acogido Entonces sería bueno Que muchos más Vivieran la experiencia Camilo De verdad Muchas gracias Hay muchísimas cosas Pues que nos dejas En esta entrevista Una vez más Gracias por aceptarla Y pues nada De verdad Te admiro mucho Y admiro mucho A las personas Que viven acá en China Que están haciendo Su doctorado Su maestría Están trabajando Y pues obviamente Tú no eres la excepción Así que muchas Muchas gracias Y no se les olvide A las personas Inscribirse Si no lo han hecho Muchas gracias a ti Chao Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.